Vamos a buscar pareja que los estamos grabando en vivo Estamos buscando la continuación de Tania Brother Miranda César Ulises Dios la tenga en su gloria La reina Tania, donde quiera que estés Fiebre Pandalma Polín El maldito Diamante Negro Bendita Espaza Keyla Pandalmero Paz, el Muki Richa Lerga Dragones Plus Soluca Van las tortas más ricas Las tortas de mi compadre allá enfrente La querida chaparrita Belito Tetela la bella A ver la gritona Atiéndanme a la gritona La familia González Ahí nomás pase su saludo licenciado El balín Lalo Dani, su patrón Con las chitas por el saludo Con las chitas por el saludo Se oye los tambores Ambores Chicos Tasmania Borro 1666 Pequeños Cazadores de Madrosa San Pedro de los Baños Para Chucho Depane de sus jefes Saludo para Chietla Angelita, Gemayana y Toluca Todo Cuernavaca, Morelos, Tierra Inalcanzables Chicos Patrias Allá a las alturas Cuervos HS, Caritas de Cristal Sonidos Mixer, Cumbia Villas, Changos Mixer, Pozotlanes De Pozlán, perdón, Morelos La Río Balsas con Fandama El Ceja Morelos, Territorio Fandama Pelón, Toda la Comitiva Titanera La Habana, Pamber Buernabaja, Fandama, Famosas Yaquis Pura Banda, Cuernavaca, Morelos El Mejor Clima del Mundo esa noche Morros 166 Los Dukis Suaves Amozón Mayra, Chani, Chani Sensación Traviesa Onego, Juana, Cévere Trascada Todo San Diego, California Saludos para Fabiana, Chiquito, El Soso El Sonido de Yaremar, Albuñeca Báilenlo Llegó La Habana de San Pablo a Sinaldepe Guerra de los Tamaleros, Familia Hernández Ganso Killer Matador Bandama Cazadores Organización Chicos Patria Bichón, Su Amor, Dalia Ray, 82 Jesús Yobas Los Reyes Cogotitlanes Bienvenido a Morelos Saludos para el Estado El Sonido Son Rumberos Los Patos de la Roma Puro Fantasma A la gente que está abajo de la estructura de Polimar Si nos da chance, por favor Por favor Pongan las luces, por favor Luces, luces, luces A ver, gritón, aguántate tantito Si ni tu marido te controla Hija, tranquila A ver, ya tenemos todo bajo control de aquel lado La gente, por favor, háganse a un lado Seguimos bailando No estén de chismosos, pónganse a bailar ya Llegó la nieve, es la güera Sandana, Bandamazo Con cinturón, 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 cinturón Se lo gata en el hito plus hasta el USA Es el rubio Aguante, presenta el álbum al hito A ver, licenciado, aguántate tantito igual Por eso te extrañábamos, hijo Métame Métame ¡Suscríbete!